Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas Comerciantes mayoristas que conforman el denominado Viernazo serán reubicados por el municipio de Esmeraldas a fin de eliminar el caos en la ciudad, explica Marcos Saavedra, comisario municipal. Estamos cumpliendo todas las ordenanzas, vamos con mano dura, creo que estamos logrando nuestro gran proceso de cambio, es un cambio que debe comenzar con mano dura, lo estamos logrando, hemos logrado que el terreno del terminal terrestre quede totalmente vacío. Ahora nos toca la parte dura que es la parte de al frente en la cual ya estamos dándole y reubicando a la gente que no tiene que salirse y por lo menos no ocupar las veredas que es lo importante, las veredas son para los peatones. La acción del municipio es acogida con agrado por los esmeraldeños entendiendo que no podemos retroceder con el desarrollo que demanda la ciudad, asegura Saavedra. Esmeraldas ya está comenzando a cambiar, creo que los esmeraldeños ya están dando su granito de arena y cada vez que pasa un carro por aquí nos aplaudan, nos saludan, es el contento de la ciudadanía esmeraldeña, es el clamor de un cambio, Esmeralda está comenzando ya a cambiar. La decisión de la nueva administración se inscribe en el impulso que debemos dar a esta tierra, considera el funcionario. Esmeralda es una ciudad turística en la cual creo yo que ahora sí ya va a dar la verdadera imagen que se merece, es una imagen de un Esmeralda turístico. Lenin Lara Riva de Neira, Alcalde, Esmeraldas al Mundo.